Hola que tal mis queridos hermanos, quiero compartirles este video Nuevo Pastor se convierte y queda impactado al estar al frente del Santísimo Padre Luis Toro, lo invito a ver este video No te quedes con este video, compártelo para así poder llegarle a más personas Veamos que pasa en este video de este Pastor y el Sacerdote Luis Toro Yo nací, puedo decir que evangélico Y lo que conocí hasta cierto punto de la Iglesia Católica era la fachada de los templos Y algo que me llamaba mucho la atención eran las fiestas que hacían Porque si iba a un pueblo me encontraba que había fiesta de San Benito Si iba a otro pueblo me encontraba que había una fiesta de San Pedro Y sucesivamente, eso era lo que conocía yo de la Iglesia Católica Y fue mi primer misa Me impresionó increíblemente a la hora que el Sacerdote empezó a oficiar la parte de la hostia El pelo se me paró Y bueno, empecé a sentir cosas diferentes Me entrevisté con el Padre Y el Padre me abrazó, me dio una buena acogida Pero también se sacó la faja Me dice, no quiero verte de aquí para allá en cultos, otra vez en cultos evangélicos Si vas alguna vez a un culto es para darte un testimonio Para predicarles a Cristo Entonces eso es tremendo Porque obviamente mucha gente en la zona sur y Pérez de León En el Valle del General, como dicen, me conoce mucha gente Trabajé muchos años en la Asamblea de Dios Casi 30 años de pastor Entonces ustedes pueden imaginarse lo que eso significa Hace poco me encontré con uno que me dice Que bárbaro, vos cambiaste la mamá por una chancha Hace poco no, hace un tiempo atrás Antes de la jornada y todo eso fue eso Y no le pude decir muchas cosas Pero sí le pude decir Vamos a ver de aquí en adelante quién está equivocado Porque ahorita en este momento no te puedo decir que soy católico Porque la palabra católica es tan grande a lo que voy comprendiendo En ese tiempo estaba leyendo el catecismo Apenas y buscando algunas cosas ahí para acomodarme Y gracias a Dios Y al manto de mamita María ella me ha cubierto Ya aquí estoy Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios omnipotente Queremos a la luz de tu palabra Iluminar el entendimiento de cada uno de nosotros Para saber cuál es tu verdad Y al conocer tu verdad Seremos libres Y ser verdaderos discípulos tuyos Que tu palabra nos ilumine Señor En medio de tanta oscuridad que hay en el mundo Es de Dios que quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad A ti Sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden sentarse Tenemos la oportunidad de un hermano Me dicen que hay un hermano Que fue pastor De una iglesia protestante Y ha vuelto a la iglesia Vamos a escuchar su testimonio Para comenzar Este segmento de preguntas y respuestas Si hay algún hermano que no sea católico Y está presente Y quiera compartir Con nosotros O quiera preguntar O quiera debatir O no esté de acuerdo Con lo que yo acabo de exponer Y quiera decir No estoy de acuerdo Por esto Y por esto Yo le cedo el micrófono Para que conozcamos Todo la verdad Yo no tengo problema Y le damos el micrófono Para que nos predique Pues a todo Cual es la verdad Y lo escuchamos Pero que él también Escuche Y podamos entendernos Con la palabra Vamos primero a darle La oportunidad Que fue pastor ¿Cuál fue? Adelante Él fue pastor protestante Y nos va a contar Nos va a decir Nos va a contar Su testimonio Cuéntenos hermanos Cómo se llama De dónde viene Qué iglesia pertenecía Cómo fue En un resumen Su historia Gracias padre Buenas tardes Mi nombre es Jimmy Torres Vengo acompañando A los hermanos De Buenos Aires De Punta Arenas No yo exactamente Ahí vivo Un pueblo que se llama Pueblo Nuevo de Cajón Que es en Pérez Celedón Yo nací Puedo decir que evangélico Y lo que conocí Hasta cierto punto De la iglesia católica Era la fachada De los templos Y algo que me llamaba Mucho la atención Eran las fiestas Que hacían Porque si iba a un pueblo Me encontraba Que había fiesta De San Benito Iba a otro pueblo Me encontraba Que había Una fiesta De San Pedro Y sucesivamente Eso era lo que conocía Yo de la iglesia católica Cuando ya fui grande Adulto Pues decidí ingresar Al Instituto Búblico De las Asambleas de Dios Que es aquí En San Rafael de Moravia Ahí cursé Algunos años De teología Posteriormente Se me otorgó La licencia De pastor Licenciado Lo cual Me facultaba Para bautizar gente Para hacer Ceremonias Matrimoniales Obviamente Predicar la palabra De Dios Ok Llegó un tiempo En mi vida En que No sé No me sentía bien Conmigo mismo Haciendo lo que hacía Salí del pastorado Anduve Trastabillando Por el mundo Algunas circunstancias Que quiero llamarle Como se debe llamar Pecado Y luego Me metí como En un ropero En un archivo Donde no me congregué Nunca más Por mucho tiempo Me divorcié Y en el caminar De la vida Hace 11 años Conocí A una mujer Que se convirtió En mi Abisai Aquel Abisai Que en un momento dado Salvó al rey David Ella se convirtió En un Abisai Para mí Porque ella era católica Estando con ella Asistimos A tres cultos Y al decir El tercero Ella me sentó En la cama Y me dice Mire mi amor Yo te amo Si tú quieres seguir Siendo angélico Siga siendo angélico Pero yo soy católico No le respondí nada Como a los tres días Le dije Tranquila mi amor Yo voy a Voy a seguir yendo Con usted a misa Y fue mi primer misa Me impresionó Increíblemente A la hora que el sacerdote Empezó a oficiar La parte de la hostia El pelo se me paró Y bueno Empecé a sentir Cosas diferentes Pero Hay algo importante Cuando llegamos Al templo Ella me dice Vamos allá Le digo yo ¿Qué hay allá? Y era el santísimo Me dice Ahí está la presencia De Dios Y yo le digo Pero aquí en la banca Yo estoy también Está aquí me quedo Y eso fue por tres veces A la cuarta vez Entré al santísimo Y eso fue Wow Un impacto Fuerte Fuerte Y así sucesivamente Ha venido Mi convertimiento Al catolicismo El veinti Creo que veinticuatro O veinticinco Veintiséis Y veintinueve de abril Por ahí Asistí a una jornada De vida cristiana De los muchachos Con los que vengo Ellos trabajan Con jornadas De vida cristiana Que es lo que dice Tu camisa atrás Creo Y Dios trató Conmigo De una manera Muy especial Y un huesito duro De roer en mi vida Creo que Quiero que me comprendan Era el asunto De María Lo rumiaba Y lo volvía a vomitar Lo comía Y yo le decía Madrecita Yo quiero enamorarme De ti Porque yo veo Que te adoran Y te dicen Palabras tan lindas Yo quiero también Expresarte eso Y he tenido Tres experiencias Muy lindas Con ella Por la noche No puedo decirles Como esa gente Que espectacularmente Dice que el cielo raso Del cuarto Se abrió Y bajó una luz Y no, no No fue algo así Pero si he tenido Tres experiencias Muy lindas Con María En la jornada De vida cristiana Uno de los hermanos Que es Alexis Pérez Le tocó dar El tema de María Y yo me comí Toda la enseñanza Eso me lo llevé Para mi casa Porque se nos enseña Que tenemos que tener Un cuarto día De jornada La jornada Eran tres días Pero nos hablaron De un cuarto día Y nos entregaron Esta procesita Y ahí estaba Luchando en ese cuarto día Y Investigando Leyendo Y yo te sigo A ti Desde hace como cuatro años Y ahora Por eso no tengo Ninguna pregunta Que hacerte Todo lo que dices Me lo como Me lo como Entonces El asunto es Que empecé Mi catequesis Todos los jueves A las seis de la tarde Yo deseo Que la semana huele Y llegue el jueves Para ir a mi catequesis Termino aquí Porque el tiempo Vale hoy Así es que estoy A la orden del Señor Ahorita tengo Sesenta y cinco años Ya estoy trabajando Con los hermanos De la Dios De San Pedro En el grupo De jornada Pero voy A pasito lento Porque mi deseo Es en Semana Santa Que el Padre Luis De la Dios De San Pedro Me dé la santa bendición Con los sacramentos Y aquí voy Me entrevisté Con el Padre Antes de ir A la catequesis Me entrevisté Con el Padre Y el Padre Me abrazó Me dio una buena acogida Pero también Se sacó la faja Me dice No quiero verte De aquí para allá En cultos Otra vez En cultos angélicos Si vas Alguna vez A un culto Es para darte Testimonio Para predicarles A Cristo Entonces eso es tremendo Porque obviamente Mucha gente En la zona sur Y Pérez de León En el Valle del General Como dicen Me conoce mucha gente Trabajé muchos años En la Asamblea de Dios Casi 30 años De pastor Entonces ustedes Pueden imaginarse Lo que eso significa Hace poco Me encontré Con uno Que me dice Que bárbaro Vos cambiaste La mamá Por una chancha Hace poco No hace un tiempo Antes de la jornada Y todo eso Fue eso Y no le pude Decir muchas cosas Pero le Si le pude decir Vamos a ver De aquí en adelante Quien está equivocado Porque ahorita En este momento No te puedo decir Que soy católico Porque la palabra Católica Es tan grande A lo que voy comprendiendo En ese tiempo Estaba leyendo el catecismo Apenas Y buscando Algunas cosas Ahí para Para acomodarme Y gracias a Dios Y Al manto De mamita María Ella me ha cobijado Y aquí estoy Aquí estoy Que Dios les bendiga Gracias Padre Luis Que maravilla Gracias por el testimonio Dios les bendiga Bueno Ahora si hay Algún hermano Separado Que no sea De la iglesia católica Le damos la oportunidad A ellos primero Si hay alguno Que no sea De la iglesia católica Que esté presente Quiera preguntar Quiera refutar O quiera debatir Como quiera No hay ningún problema Si quiere preguntar O si quiere que yo le pregunte No hay ningún problema Podemos dialogar Podemos compartir Le aseguro Le aseguro que no lo voy a insultar Solamente le voy a aclarar Con la palabra de Dios Hay alguien que quiera hacerlo Si no quiere no hay problema Se queda sentado ahí No hay ningún problema Pero si quiere Los micrófonos son suyos Nadie Bueno Pregúnteme Buenas tardes gente Pase y bien Y santa alegría Para todos ustedes Padre Luis Toro Un gusto Un gusto grande Tenerlo aquí En mi país Costa Rica Padre ya se me está pegando Muchos de sus dichos Yo A la pregunta que vengo a hacer Yo le dije Al hermano Lasimosamente tengo un hermano Que pasó de católico A protestante Si no le encuentro respuesta Me meto a evangélico Como dice usted Así le dije Me duele que se haya ido De la casa De la casa De nuestro Señor De la iglesia que fundó Cristo En la congregación que él está A ellos Como que les meten Esa cizaña Padre De que María fue Mujer muerta Que ella murió Ella está esperando Salvación Al igual que cada uno De nosotros Cuando partamos De esta vida Según la enseñanza católica Y a lo que le he escuchado A usted Y a muchos sacerdotes Decir es que Ella fue asunta al cielo Entonces Yo a ella A ellos les dije Yo le voy a encontrar Respuesta por medio Del sacerdote Y vea bendito Dios Que hoy estoy acá Vengo desde Cartago Entonces Esa es mi respuesta Que Que puedo responder Le digo a ellos Bien La Virgen María Por ser la madre De Dios Tiene lugar En el cielo Ella También fue Salvada Por Dios Igual que nosotros Pero diferente A nosotros Igual que nosotros Porque Cristo Es el salvador De la Virgen María Y Cristo Es el salvador De ustedes Y yo A ella La salvó Y a nosotros Nos salvó Pero a ella La salvó De una manera Y a nosotros Nos salvó De otra Madera Explico ¿Usted tiene hijos? Sí Me acompaña acá Aquel de rojo ¿Tiene hijos? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un ejemplo Si usted anda Con su hijo En una montaña Y le sale un tigre Pero usted Lo dejó allí En un lugar solitario Mientras usted Va a hacer una diligencia Y usted ve Que viene El tigre A comerse A su hijo Y usted corre Lucha Y se mete Enfrente Y No permite Que el tigre Le haga daño A él Lo vence Y lo sale Y lo saca corriendo Pregunto ¿Usted salvó A su hijo O no lo salvó? Sí lo salvó Sí lo salvó ¿El tigre Le hizo daño Al niño? Posiblemente Le puede haber hecho daño No, no Pero usted llegó Y se metió Y no lo permitió Lo sacó corriendo Lo espantó ¿Usted salvó al niño O no lo salvó? Sí ¿El tigre Le hizo daño? No ¿Entonces lo salvó? Sí ¿El tigre Le hizo daño? No Otro ejemplo Usted deja al niño allá Y cuando usted Escucha unos gritos Ve que un tigre Le ha golpeado A su hijo Y está en el suelo Botando sangre Usted corre Y lucha Con el tigre Y hasta mata Al tigre Levanta al niño Lo agarra Lo lleva al hospital Y el niño Se mejora Pregunto ¿Saló al niño? No lo salvó Sí Pero el tigre Lo tocó Lo hirió O no lo hirió Sí Lo hirió En los dos casos Él salvó al hijo El primer caso Es el caso De la Virgen María Cristo salvó La Virgen María El tigre es el diablo El tigre es el diablo ¿La tocó? No Pero la salvó Cristo Sí El segundo caso Nosotros El tigre Él nos ha dado una golpiza Hemos pecado Hemos pecado Y después de que hemos pecado Cristo nos ha salvado ¿Sí o no? Sí Por eso la salvación de Cristo Sí es para la Virgen María Y es para nosotros Solamente que a ella la salvó Preservándola Y a nosotros nos salvó Perdonándonos ¿Me cacta la idea? Pero somos salvos Por Cristo Ahora La Virgen María No murió Pero sí murió La Sagrada Escritura Habla De la muerte Cuando no son creyentes Y cuando son creyentes Jesucristo se esforzó Por decir Lázaro Está dormido Voy a despertarlo La niña tenía 12 años Estaban llorando Porque estaba muerta Y él llegó y dijo La niña no está muerta Está dormida Para Jesucristo La muerte No es un morir Cuando usted cree en él El que está Como es el que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y el que está vivo Y cree en mí No morirá Para siempre Para el que cree La muerte No es morir Es dormirse Para el que no cree En la muerte Es un acabarse Es la última palabra La muerte Para el que cree En la última palabra No la tiene la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Está la vida Eterna Por eso la iglesia No dice que María murió Sino que María durmió Como Lázaro Se durmió Lázaro está dormido Voy a despertarlo Y le dijeron Y le dijeron a los apóstoles Pues si está dormido Se salva Dijo chico Está muerto Tiene cuatro días Muerto Pero voy a despertar Eso hablaba De la muerte Como un sueño Por eso en la iglesia Se dice que María Durmió Para decir que ella No murió Como un ateo Que no tiene esperanza Ni tiene salvación Sino que ha partido A la presencia De Dios Como creyente Pero eso sí La iglesia enseña Que ella subió En cuerpo y Alma Al cielo Dios se la llevó En cuerpo y alma Al cielo Se llama La asunción De la Virgen María Y entonces En Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 14 Dice Que María La mujer De la Apocalipsis La madre Del Hijo de Dios Que ha de regir El mundo Y que ha de salvar El mundo Se le dieron Las dos Alas Del Águila Grande Para volar A un lugar Preparado por Dios Simbólicamente Las dos Alas Del Águila Grande Significa Volar A las alturas Se le dio Significa Que fue llevada A ese lugar Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 14 Apocalipsis 12 14 Y se le dieron Y se le dieron A la mujer Las dos Alas De la Gran Águila La Gran Águila Es la que puede Elevarse A las alturas Más grandes María Fue llevada A las alturas Más grandes Se le dieron Se le dieron Significa Ella no subió Por su cuenta Sino que Se le dieron Fue llevada Al cielo En cuerpo Y alma Al lugar Que Dios Le tenía Preparado Entonces La iglesia Enseña Que María Fue Asunta Al cielo Ahora Que ella Está esperando La resurrección De los muertos Como todos Si Es verdad Pero eso No quiere decir Que ella Estén muertas Cuerpo Y alma Como dicen Los protestantes Y que no saben Nada De lo que está pasando No señor Porque está escrito En hebreo Capítulo 12 Versículo 22 Que los que ya murieron Y son justificados Están con Dios En el cielo Y está escrito En Apocalipsis Capítulo Capítulo Seis Versículo 9 Que esos que han muerto Ya están en el cielo Con vestido blanco Pero están esperando Hasta que se mueran Los demás Vamos a escuchar Primero hebreos Capítulo 12 Versículo 22 Y usted me busca Hebreos 12 22 Y usted me busca Apocalipsis 6 9 12 12 22 Hebreos Hebreos ¿Tiene Apocalipsis Ya niña? Venga con Apocalipsis Busca Hebreos Vamos a Apocalipsis 6 9 Cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Las almas Las almas De los que habían sido muertos ¿Qué vio bajo el altar? Las almas Las almas Los protestantes Dicen que las almas Mueren con el cuerpo La Biblia dice no Es mentira De los protestantes Juan vio ante el altar En el cielo Las almas ¿De quién? De los que habían sido muertos Había muerto el cuerpo Pero las almas Pero las almas Estaban vivas Eso es lo que enseña La iglesia católica Porque está en la palabra De Dios Sigue Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban A gran voz Diciendo Si estaba muerta ¿Cómo hablaban? Clamaban Ah, o sea Que ha muerto el cuerpo Pero el alma está Viva Clamaban En alta voz Diciendo Hasta cuando Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que moran En la tierra Y se les dieron Atención Se les dieron Vestiduras blancas Por eso lo llamamos Santos Se les dieron Vestiduras Blancas ¿Qué más? Y se les dijo Y se les dijo Que descansen Todavía un poco De tiempo Que descansen En paz Ahora comprenden Por qué los católicos Tienen ese dicho Que descansen En paz Está escrito En la Biblia Por eso cuando alguien Muere En la lágrima Pone Que en paz Descanse Está escrito aquí El cuerpo muere El alma Va a la presencia De Dios Se le da Una vestidura Blanca Y que en paz No están muertos El alma Están vivas Y ahora vean Que están esperando Hasta que lleguen Los demás Pongan cuidado Todavía un poco De tiempo Hasta que se completara El número De sus consiervos Y sus hermanos Que también Habían de ser Muertos Como ellos Entonces la Virgen María Entonces los santos Ya están en el cielo Esperando Sí La resurrección De todos los muertos Pero ojo No están como Dicen los protestantes Enterrados Y se acabó No Están esperando La venida de Cristo La Como el juicio final Pero están Vivos en el cielo Hebreo 12 22 Sino que Os habéis acercado Al monte De Sion Nos hemos acercado Al monte De Sion A la ciudad Del Dios vivo El cielo La ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial Ahí está Ahora Quienes están En el cielo A la compañía De muchos Millares De ángeles En el cielo Están Millones De ángeles Que más A la congregación De los primogénitos Que están Inscritos En los cielos Los que murieron Antes de Cristo Que se salvaron A Dios Allá está Dios El juez De todos El juez De todos Y miren Quien está Con Dios Allá Veanlo Lupita Y quien Está Con Dios Allá A los espíritus De los justos No, no, no Y Dios Y Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Ahí están Los espíritus De los justos Hechos Perfectos Y ayer Ayer No sé Quien fue El que me leyó Pero ayer No me encontró La cita Y era Primera De Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 12 Al 13 Vamos a ver Si hoy la encuentran El de ayer Le dije la cita Y buscó Y buscó Y no la encontró Y como yo No estaba seguro Si era la primera O la segunda Me cayó Pero la primera De Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 12 En adelante 13 Para que vean Que María Y los santos El día del juicio Final Vendrán Con Cristo Vendrán A ese juicio Pongan cuidado Y el Señor Le toca a ella ¿No? 3 12 En adelante O si quiere el 13 3 13 Para que sean Afirmados Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Delante de Dios Nuestro Padre En la avenida Sin correr En la avenida Vean En la avenida De nuestro Señor Jesucristo En la avenida De nuestro Señor Jesucristo Lupita ¿Con quién viene? Los protestantes Dicen Vienen solo La Biblia Dicen Vienen con los santos Pruebas tengo Los santos Están en el cielo Esperando la resurrección De todos los muertos Ellos vendrán Con Cristo En el último día Pruebas tengo De la Biblia Reina Valera Veanlo Otra vez En la avenida De nuestro Señor Jesucristo Suspenso ¿Con quién? Con todos Sus santos Vendrá Con todos Sus santos ¿Y cómo es Que no existen Los santos? ¿Y cómo es Que los santos Están enterrados Muertos El perro Se acabó Hasta el último día En que venga Cristo Esas son Las mentiras De los protestantes Si no está En la Biblia No me crea Yo creo Lo que dice La Biblia Es ser creyente El que cree Lo que dicen Los pastores Protestantes Son creyones Y los evangélicos Son creyones No son creyentes Pruebas tengo Vendrá Cristo Junto con todos Y ahí No está La Virgen María O podrán Todo el mundo Ser santos Menos La Virgen María Por eso Nosotros decimos Que si La Virgen María Está esperando Para venir Con Cristo En el último día Otra pregunta Otra pregunta Buenas tardes Ayer estaba en debate Con Con una persona De la Iglesia De Jesucristo No sé si conoce La denominación Y bueno Esa iglesia Aparece en la Biblia Y bueno Estábamos hablando Sobre María Que es hija de Dios Y no madre de Dios Bueno Mi pregunta Es ¿Por qué la Iglesia Católica Enseña Que María Que María Fue ascendida En el cielo En el cuerpo Y almas Y eso no aparece En la Biblia Lo acabamos de decir Lo que pasa Lo que pasa Es que aquí No se escucha El sonido Yo no escucho Lo que él dice Me imagino Que él tampoco Escucha Lo que yo digo Porque nos falta Aquí no nos llega Bien el sonido A nosotros Ustedes a lo mejor Si se escuchan Yo no me escucho Por eso me estoy Reventando la garganta Porque yo no me escucho Hace falta Algo para que uno Se escuche Aquí Entonces Pues ya expliqué Ya lo expliqué Solamente tendría Que ver el video Y regresar el video Para que vean La explicación Si Porque está escrito En Apocalipsis 12 14 Que ella Se le dieron Las dos alas De la Iglesia Grande Para volar Al lugar Donde yo le tenía Preparado Estuve investigando Y no aparece Que María Fue ascendida En el cielo En la Biblia No aparece En un capítulo Y versículo Que diga Que María Fue ascendida En el cielo En el cielo Apocalipsis 12 14 Dice Que la mujer Que parió Al niño Que ha de gobernar A todas las naciones Con maravilloso Ella fue llevada A un lugar Que Dios Le tenía Preparado Se le dieron Las dos alas De la Iglesia Grande Venga Léalo Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 5 Primero El 5 Y ella dio El Este Lea al uno Primero Para que se den cuenta De que estamos hablando Y apareció en el cielo Una gran señal Una mujer Vestida del sol Quien es la mujer Puede ser la panadera Puede ser La Petronila Pánfila Pero nosotros Tenemos que asegurarnos Quien es Los católicos Decimos que La Virgen María ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice Ella dio A luz Un hijo Varón Esa mujer Dio a luz Un hijo Varón Vamos a ver Quien es el niño Por el niño Nos damos cuenta Quien es la madre Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono Entonces Quien es el niño Que ha de regir A todas las naciones Con vara de hierro Y fue llevado Al trono De Dios Jesús ¿Cuál fue la mamá La mujer Que lo parió? La Virgen María Versículo 6 Y la mujer Huyó al desierto Donde tiene Lugar preparado Por Dios Entonces Hay un lugar Que Dios Le tenía A esa mujer Preparado Por Dios Huyó a un lugar Preparado Por Dios Como yo Versículo 14 ¿Cómo fue que se fue? Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Ella no tenía alas O sea Ella no subió Por su propia cuenta Se le dieron Las dos alas De la gran águila Para que volara Al lugar Que Dios Le tenía preparado Se llama Asunción De la Virgen María Pero está Expresado En forma Apocalíptica O sea En forma De ejemplo Para que la gente Lo Entienda Ahí está explicado Gracias Padre Por si acaso Un día De estos Hablando Con uno De esos hermanos Que no es evangélico No es católico No es nada Me argumentó Me argumentó Es que en Hechos O me argumentó Hechos 2.48 Que Dios dice Dios mismo dice No voy a habitar En ningún Templo Hecho por manos Humanas Para que usted Nos ilustre En esto E igual Le pregunto Sobre algo Que es Eminente La declaración De María Como Corredentora Que quizás Muchos católicos Ya la esperamos Instruyanos De cómo Ir a defender En el futuro La declaración Que la iglesia Eminentemente Hará De María Como corredentora Gracias La orden Dios no habita En ningún Templo Hecho humano Que está diciendo Que el pueblo De Israel Afirmaba Que solamente Dios podía Estar En el templo Por eso El templo Era tan sagrado Por eso Mataron a Cristo Cuando dijo Destruir Ese templo Y en tres días Era reconstruido El templo Ahí era Donde estaba Dios El pueblo Judío Pensaba Que solamente En el templo Estaba Dios Por eso Recuerda Que también Juan 4 Todo el 4 Habla El pozo De Jacob Con la mujer Dice Donde Donde Debemos Adorar a Dios No sé Donde No sé Donde Y eso Dice Los verdaderos Adoradores Adorarán El Padre En el Espíritu Y en verdad ¿Qué está diciendo? Está diciendo Que nuestro Dios Está En todas Partes Al mismo Tiempo ¿Qué más Está diciendo? Que usted Puede Encontrarse Con Dios Y hablar Con Dios En cualquier Parte Y eso Era cosa Distinta A lo que Enseñaban Los judíos Que todo Era Con relación Templo Templo Entonces Viene La pregunta Y si Dios Está en todas Partes ¿Por qué Yo tengo Que ir Al templo? Y por qué Nosotros Los creyentes Los católicos Creemos Que Jesús Está en el sagrario ¿Cuál Es la diferencia De nosotros Y la del pueblo Judío Cuando se le dice Que Dios No habita En templo Hecho Por mano Humana Porque usted Y yo Creemos Que Cristo Está En el templo Pero también Creemos Que está En el pobre Pero también Creemos Que está En el enfermo Pero también Creemos Que está En todas Partes Pero cuando Vamos Al templo Es porque Nos congregamos Como familia En torno A la mesa Del Señor Y en torno A nuestro Padre Dios Y está Escrito En hebreo Capítulo 10 Versículo 24 Hebreo Capítulo 10 Versículo 24 Tenemos Que congregarnos Y donde Nos vamos A congregar En el templo Y ahora Jesucristo Dijo Donde Hayan Dos O más Congregados En mi nombre Allí Estaré Yo En medio De ello O sea Que si hay Uno Solo Ahí no Está Dios Ahí También Está Dios Entonces Que está Enseñando Jesús Que Él Quiere Que Nos Congreguemos Y Que Donde Él Se Congrega Ahí Podemos Nosotros Encontrarnos Más Plenamente Con Dios Pero 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 Tenemos Que Hacemos Solo En Lo que Se Llama Oración Personal Y Oración Comunitaria En La Biblia Está La oración Personal Cuando Vaya Orar Entra En Tu Cuarto Cierra La Puerta Y Orar En Secreto Pero También Está La Comunitaria Donde Hayan Dos O Más Allí Estar Yo Reunido En Medio De Ellos O Hebreos 10 24 Y Concederemos Unos A Otros Para Estimularnos Al Amor Y A Las Buenas Obras No Dejando De Congregarnos No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Como Algunos Tienen Por Costumbre Entonces Nos Congregamos Y No Podemos Caer Como Otros Que No Se Congregaban Y Lo Mimo Hecho De Los Apóstoles Nos Viene A Mostrar Como Era Que Se Congregaban Los Cristianos Por E Hechos Capítulo Dos Versículo Cuarenta Y Dos Se Congregaban Para Que Vamos A Ver Hechos Veinte Siete Se Congregaban Para Que Primero Hechos Dos Cuarenta Dos Hechos Veinte Siete Y Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles En La Comunión Unos Con Otros En El Partimiento Del Pan Ahí Se Congregaban Para El Partimiento Del Pan Se Congregaban Para La Enseñanza De Los Apóstoles El Otro Veinte Siete El Primer Día De La Semana Reunidos Los Disípulos Para Partir El Pan El Primer Día De La Semana Se Congregaban Para La Pracción Del Pan Entonces Hay Cita Donde Habla Que Dios No Vive En Templo Para Decirle A La Gente Que Está En Todas Y Hay Cita Donde Dice Que Se Congregaban En El Templo En La Sinagoga O En Las Casas Para Decirnos Que Nuestra Fe No Es Ola Que Es Fe De Congregación De Iglesia Si usted Agarra Un Texto Por Separado Entonces Entonces Dice Más Nunca Me Congregó En Templo O Si usted Lo Agarra Por Separado Dice Solo En El Templo Me Reúno Con Dios Y Tiene Que Debo Reunirme Con Dios A Solas Y Debo Reunirme Con Dios En Comunidad En Iglesia En Congregación En Templo Y Creemos Que Ahí Está Cristo Porque Dijo Yo Soy El Pan Vivo Bajado Del Cielo Esto Es Mi Cuerpo Entonces Creemos En Su Presencia En Medio De Nosotros Porque Ellos Lo Reconocieron Según Dice San Lucas 24 30 Por Allí Lo Reconocieron En La Fracción Del Pan María Corredentora Hay Dos Maneras De Ver La María Corredentora Una Positiva Una Positiva Y Una Negativa Una Que Usted Y Yo Debemos Decir Y Otra Que No Debemos Decir María Es Corredentora Porque Sin Ella No Vendría La Salvación Porque Ella Fue La Que Le Aconse A Dios Y Le Dijo Mire La Gente Anda Mal Vamos 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 A Salvar Al Mundo Entre Los Dos Usted Y Yo Vamos A Salvar Al Mundo Vamos A Hacer Un Trato Vamos A Hacer Un Pacto Y Vamos A Salvar Al Mundo Eso Eso Mundo María María No Es Corredentora De Esa Mundo Ella No Es La Que Invento El Plan Ella No Fue La Que A Con Se En Plan No Ella Ni Sabía Cuando Le Dijo Que Iba Que Como Será Eso Que Ni No Con Con Ella Ni Sabía Pero Hay Otra Manera De Decir Que María Es Corredentora Cuando Ella Dijo Si Haga Según Ella Está Cooperando Colaborando En La Obra Redentora De Dios María Es Corredentora En Cuanto Que Colabora Con La Obra De Dios Ese Que Digo Galatas Capítulo Cuatro Versículo Cuatro Dice Galatas Cuatro Cuatro Muestra Como La Iglesia Enseña De Que Manera María Es Corredentora María No Es Corredentora De Una Manera Pero Si Es Corredentora De Otra Manera De Que Manera No Es Porque Ella No Es Igual A Dios Y Hace Un Plan Con Dios Vamos A Salvar El Mundo De Esa Manera Ella No Es Corredentora Pero María Si Es Corredentora En Cuanto Que Al Saber El Plan De Dios Dice Hágan Según Tu Palabra Yo Colaboro Y Escuche Como Dice Galatas Cuatro Cuatro Pero Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Aquí Está Dios La Redención Viene De Dios Dios Envió A Su Hijo Ahora Vean Que María Fue Redentora De Una Manera Especial De De Manera Dios Envió A Hijo Nacido De Mujer Ahí Está La Cooperación María Cooperó Para Que Viense Al Mundo El Hijo De De Esta Mane Se Lo Explico Como Vino El Emanuel Dios Con Nosotros Al Mundo Sencillo Dios Pone La Mirada En Una Persona Que Se Lama María Y Envía La Palabra De Dios Se Hace Carne En El Vientre De María Y Puso Su Morada En Medio De De Modo Que Para Salvar Dios Al Mundo Mandó A Su Hijo En El Vientre De María Eso Se Lama Co Redentora Co Pero Permitió Le Dijo Adiós Pero Dios Podía Hacerlo Con Otra Mujer Claro Que Si Porque No Pero La El Quiso Que Colaborar Igual Que Por Yo Ahorita Estoy Cooperando Con Dios Que Quiere Que Todos Los Hombres Se Salven Y Lleguen Al Con Hombres En Cierta Man Yo Estoy Siendo Corredentor Ayudando A que El Redentor Jesucristo Lo Salve A Todos Con La Verda Estoy Cooperando En Ese Sentido Es Que María Es Corredentora Bueno Para Mí Es Un Gran Honor Tener A Mi Profeta Favorito Padrecito Yo Yo Que Quería Preguntarle Es Lo Siguiente Muchas Personas Dicen Que Los Sacerdotes Son Igual Que Cualquier Persona Y Yo Les Alego Que No Inclusive Católicos Les Alego Que No Porque Ellos Están Ungidos En Que Consiste La Unción Del Sacerdote Levítico 21 8 El Levítico 21 8 Nos Viene Explicar Dónde Está Eso Que Usted Si Yo Vemos En Sacerdote Porque La Iglesia Católica Nos Enseña Eso Pero No Solamente Está Levítico 21 8 Lo Le Santificadas De Quien Está Hablando Vamos A ver Siga Ahí Le Santificadas Por Tanto Pues El Pan De Tu Dios Ofrece Santo Será Para Ti Porque Santo Soy Yo Jehová Que Os Santifico De Quien Está Hablando Versículo 7 Con Mujer Ramera O Infame No Se Casarán Versículo 6 Santos Serán A su Dios Y No Profanarán El Nombre De Su Dios Porque Las Ofrendas Encendidas Para Jehová Y El Pan De Su Dios Ofrecen Por Tanto Serán Santos Con Mujer Ramera O Infame No Se Casarán Ni Con Mujer Repudiada De Su Marío Porque El Sacerdote De Quien Está Hablando Del Sacerdote El Sacerdote Es Santo El Sacerdote Es Santo Hay Dos Maneras De Ser Santo Una La Manera De Dios Dios Es Santo Porque Él No Tiene Pecado Él Es Santo De Los Santos Es 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 Manera De Ser Santos Ninguno De Y Hay Otra Manera De Ser Santos Cuando Dios Nos Sant Y Cuando Dios Nos Limpia Cuando Dios Nos Perdona Cuando Dios Nos Da Su Gracia Su Misericordia Nos Hace Santos Miren El Sacerdote Será Santo Repito Será Santo Por Tanto Pues El Pan De Tu Dios No 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 Será Santo Serán Por Tanto Serán Santos Con Mujer Ramera O Infame No Se Casarán Ni Con Mujer Repudiada De Su Marío Porque El Sacerdote Es Santo Porque El Sacerdote Es Santo A Su Dios Para La Gente No Es Santo Pero Para Dios Es Santo Porque Porque Le Sant 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 Porque No Tiene Pecado No Señor Porque Lo Sant Sant Porque Él Sant Por Tanto Pues El Pan De Tu Dios Ofrece Porque Lo Debe Tomar Como Santo Porque Él Es El Que Le Ofrece El Pan De Dios El Pan Vivo Hago De Siento Siento Santo Será Para Ti No Dice El Sacerdote Es Un Impecable Él No Tiene Pecado No Señor Dice Santo Será Para Ti Pero Como Si Los Curas Son Más Pecadores Que Yo Como Yo pecado Al lado De un Cura Yo pecado No Tengo Los Curas Son Más Pecadores De La Tierra Pero Dice La Biblia Para Ti Será Santo Porque Por Porque Santo Soy Yo Jehová Que Os Sant Sant Porque Yo Me Comprometo Como Dios Sant 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 Tiene 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 Que Respet De Modo Que El Sacerdote No Lo Respeta Porque Sea Un Hombre Impecable Esa Doctrina De Los Protestantes Que Los Tienen Que De De El Pan De Su Dios Y Porque Dios Lo Santifica Y Porque Dios Lo Manda Punto De De Caso Cerrado Pero Los Protestantes No Predican La Verdad De La Biblia Sino La Verdad De Ellos Su Propia Verdad Y Se Respeta Pero Yo Que Le Tengo La Verdad De Dios Que Es Pecador Hebreo Capítulo 5 Versículo 1 Van A ver Que El Sacerdote Es Importante Porque Es Importante Y Van A ver Que Es Pecador Porque Todo Sumo Sacerdote Tomado De Entre Los Hombres Es Constituido A Favor De Los Hombres En Lo Que Dios Se Refiere Quien Representa A Los Hombres Delante De Dios El Sacerdote En Lo Que Dios Se Refiere Ahí Está El Sacerdote Para Que Presente Ofrendas Y Sacrificios Por Los Pecados Ahora Vean Que El Sacerdote Pecador Para Que Se Muestre Paciente Con Los Ignorantes Y Extraviados Puesto Que Él También Está Rodeado De 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 Pecados Tanto Por Si Mismo Como También Por El Pueblo Es Un Pecador Igual Y Con Usted Solo Los Protestantes Mentirosos Son Lo Pecador ¿A Usted Quien Le Dijo Que El Cura No Tenía Pecado El Pastor Protestante Dice Que El Cura No Puede Tener Pecado La Biblia Usted Un Crayón La Biblia Dice Que Es Un Pecador Igual Que El Pueblo Necesita El Perdón Igual Que El Pueblo Pero Ojo Usted Lo Tendrán Por Santo Porque Es El Que Ofrece El Pan De Dios Y Porque Yo Ya Ve Que Lo Santifico Soy Santo Punto Ahí Es Cuando El Católico Se Encuentra Con El Sacerdote Con El Peor De Los Sacerdotes Y Le Pide La Bendición Porque Es Un Representante De Dios Que Lo Está Bendiciendo Pero Los Protestantes Que No Creen En Sacerdote En Vez De Pedir La Bendición Dice Y Ahora Hay Católicos Que Hacen Lo Mismo Que Los Protestantes Dios Te Bendiga Padre Eso Es Protestante Eso Es Que No Cree Que Existe El Sacerdote Representante De Dios El Que Cree Que El Sacerdote Representante De Dios No Le Dice Bendición Pero Para Que Los Católicos Se Han Convertido En Protestante Dentro De La Iglesia Cuantos Católicos Hay Que Le Dice El Cura Dios Te Bendiga Cuando Debería Decirle Si Fueran Católico Bendición Padre Porque Dios Lo Dejó Para Bendecir Al Pueblo Para Darle Al Pueblo Lo Que Viene De Dios Pero La Mentalidad Y La Teología Protestante Se Ha Metido En El Mundo A Tal Punto Que Los Católicos Actúan Como Protestantes A Cualquier Otra Persona Si Pero Sacerdote Usted Le Pide La Bendición Le Puede A Su Hijo Dios Te Bendiga Acaso El Hijo No Le Dice A Bendición Mamá Dios Te Bendiga Pero El Católico Sabe Que El Sacerdote Es El Representante De Dios Y Cuando Lo Ve Le Dice Bendición De Parte De Dios Dame Todos Los Bienes Espirituales Dios Te Conceda Las Bendiciones De Para Eso Está Sacerdote Esa La Teología Católica Pero Esa Teología Se Está Acabando Y Se Está Metiendo La Teología Protestante Y Cómo Sacar Esa Teología Ya Si Está Metida Hasta Los Tuétanos De Los Católicos Que Duro Pero Aquí Entonces La Biblia Enseña Queridos Hermanos El Sacerdote Es Un Representante De Dios Puede Ser El Hombre Más Pecador Les Ase Seguro Que Aquí En Medio De Usted Hay Gente Más Santa Que Yo Seguro Que Si Gente Más Pura Gente Todo Que Podemos Llevar Directamente Al Cielo Y ¿Cuál Es La Diferencia Entre Esa Persona Y Yo Que Dios Me Ha Dado La Autoridad La Potestad El Don La Gracia El Regalo Inmerecido De Ser Sacerdote Del Dios Altísimo Y Me Ha Dado La Potestad De Perdonar Los Pecados Usted Puede Ser Muy Santo Pero Usted No Puede Perdonar Ni Pecado Me Ha Dado La Potestad De Repartirles El Pan Del Cielo Ustedes No Pueden Consagrar ¿Qué Vamos A Hacer Eso Es el Querer De Dios Que No Estamos De Acuerdo Pues Cuando Llega Le Reclaman ¿Porque Es Un Invento De Llega Muy Bien Gracias Muchas Gracias Buenas Tardes Mucho Gusto De Conocerlo Padre Personalmente Ya Lo Conocía Por Sus Videos Yo Quiero Hacer Aparte De Una Pregunta Quiero Hacer Un Comentario En Este Momento Así A ojo De Buen Cubero Como Buen Crítico O Malo Veo Que La Mayor De Las Personas Aquí Como Que Andamos De La Cuarta O Quinta Década De La Vida Como Que Muy Pocos Jóvenes Y Eso Pues No Me Asombra Pero Hago El Comentario Por Lo Que Voy A Decir Cada Día Yo Veo Que En Los Católicos Hay Menos Jóvenes Y Menos Jóvenes Es Mi Opinión Tal Vez Me Equivoque Pero Yo Pienso Que Entre 20 Años Si Las Cosas Siguen Así Pues Yo Creo Que Ya No Haber Muchas Personas En Iglesia Católica Porque Ya Habemos No Se Si La Mayor Pero Por Lo Menos Una Buena Parte Entre 20 Años Posiblemente O Ya No Estemos Respirando O No Podemos Salir De La Casa Pero Bien Eso Es Un Comentario Por Lo Que Voy A Decir Yo Vengo De Familia Católica Gracias A Dios De Mamá De Mi Abuelita Que Lamentablemente Por Cosas De La Vida Cosas De Trabajo Por La Juventud Y Por Falta De Tener Una Buena Evangelización Por Parte De Nuestra Iglesia Y Uno Se Aparta Así Que Yo Veía La Fe A Mi Manera Un Católico A Mi Manera Iba A Misa Ocasionalmente Cuando Habían Ciertos Eventos Etc Hace Cuatro Años Que Empecé A Los Videos Por Padre Luis Toro Que Dicho Se Paso Al principio Como Que No Me Simpatizaba Mucho Por La Forma De Predicar Pero Sin Embargo Lo Importante Para Mi No Era Criticar Era Escuchar Y Darme Cuenta Que Verdaderamente Había Algo Algo Muy Valioso En Esta Forma Como Lo Hace El Padre Toro Bendito Sea Dios Así Que He Vuelto A Iglesia Permanentemente Todos Los Domingos Y Tratando De Cumplir Con Todas Las Cosas De La Iglesia Y Por Eso Estoy Aquí Yo No Se Repito Que Nos Va A Pasar Porque Yo Siento Que La Iglesia Católica Cada Día Vemos Menos Católicos Porque No Hay Una Evangelización Adecuada La Juventud Se Está Perdiendo Y Nuestro País No Se Cuántas Sectas Existen Pero Yo Creo Que Yo No Sé Si Ahorita Son Más Las Sextas Que Los Católicos En Este País Costa Rica En Ese Sentido Creo Que Va Muy Mal Pero Muy Mal Yo Creo Que Ya Hasta El Ministerio De Educación Ya Están Prohibiendo La Clase De Religión Todavía 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 Siendo Oficial La Religión Católica En Nuestro País Pero Ya Está En Cualquier Momento Ya Deja De Ser Oficial Es Un País Que Se Está Llenando De Sextas O Como Se Llamen Y Eso Es Es Preocupante Es Temeroso Y Yo pienso Que La Iglesia Católica No Sé Por Donde Tiene Que Venir la Orden Pero Debería De Haber Una Evangelización Por Parte Más Fuerte Más Importante Más Decidida De Los Sacerdotes De Los Obispos Que Hayan Jornadas De Evangelización Para La Juventud Para La Gente Para Los Protestantes Inclusive Pero Yo Me Siento Por La Calle Protestantes Por Todo Lado Entonces Mi Pregunta Básicamente Es Por Qué Dentro De La Iglesia Católica Las Autoridades No Generan Una Evangelización Que Pueda Competir Entre Comillas Con Tanto Protestante Por La Calle Porque Hoy Por Hoy La Juventud Costarricense La Juventud Y Aquí Eso Evidente No Es Ni Chicha Ni Limonada Gracias Esta Pregunta Me Impacta Me Golpea A Lo Me A Usted Ni La Entendieron Pero A Mí Me Golpea Porque Lo Siente Lo Mismo Y Nadie Y Me Lo He Preguntado Mil Veces Y Como Nadie Me Responde He Tenido Que Ir A La Sagrada Escritura Y Y Oración Y Preguntar A Dios Que Es Lo Que Está Pasando Y Dios Me Ha Respondido En Su Palabra Y Por eso Se La Voy A Responder Miren Queridos Hermanos Lo Que Está Pasando Es Que Hay Una Manera Errónea De Evangelizar Dentro De La Iglesia Una Manera Errada De La Acción Del Católico Dentro De La Iglesia Muy Lejos De Evangelio Muy Lejos De La Biblia Cuando Los Apóstoles Pedro Pablo Y Todos Los Apóstoles Vivían No Había Cristianismo Y Comenzó A Extender Cristianismo Evangelizando A Gente Atea A Gente A Los Filósofos Intelectuales Evangelizando A Gente Mala Gente Buena De Toda Clase Reyes Y Señores Del Mundo Como Lo Hicieron Tomándose En serio Lo Que Dijo Jesús Vayan Por El Mundo Entero Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura El Que Crea Se Salvará Y El Que Se Sista Creer Será Condenado Ellos Lo Creyeron Lo Pusieron En Práctica Evangelizaron El Mundo Surgieron Muchos Santos En La Iglesia Pero Luego Viene La El Relevo De La Iglesia Y El Relevo De La Iglesia Abandonaron La Misión Que Cristo Dio Vayan Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Ahora Hay Que Como Quiera Pero No Se Meta Con Los Demás No Invada El Sitio El Metro Cuadrado Del Otro Quede Tranquilo Hay Que Tener Tolerancia Hay Que Tener Con Los Demás Dejarnos En Libertad Eso No Es Cristiano No Ese Es El Error Si Los Apóstoles Hubiesen Actuado De Esa Manera El Cristianismo Hubiese Muerto Cuando Nació Pero El Cristianismo Se Extendió Porque Los Cristianos Predicaban A pesar De Que Le Quitaran La Vida Y Cada Quien Predicaba En Su Haga Sus Hidros Ahora Que Padre Le Predica Sus Hidros Que Mamá Le Predica Sus Hidros Los Curas Predicaban La Palabra De Dios Ahora Los Esencia De Su Ministerio Pastorear Las Almas Dándole El Alimento De La Palabra De Dios Porque Está Escrito Mateo 4 4 No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Hoy Hay En El Mundo Tristemente Obispos Que Ni Siquiera Han Leído La Sagrada Escritura Curas Que No Conocen Lo Que Dice La Biblia Y Soy Sacerdote Y Estudié En Seminario Y Conozco Muchos Seminarios En El Mundo Muchos Sacerdotes En El Mundo Muchos Obispos En El Mundo Y Estoy Seguro De Pero Esos Obispos Y Esos Cura Son Los Que Dicen Que No Hay Que Predicar La Biblia Es Fanatismo Es Falta De Tolerancia Y Los Laicos Repiten Como Loro Y Por Eso No Hay Catequista Que Predique La Biblia Por Eso Catequista Ahora La Catequic Es Dinámicas Juegos Cantos Pero Prohibido Hablarle Con La Biblia Porque Los Niños Se Van A Traumar Vaya Pecado Más Grande No Me Puedo Callar Mi Dolor Está Sangrando Mi Corazón Mi Dolor Está Saliendo Gracias A Este Hombre Que Vino Y Me Metió En La Laga No Puedo Soportar Ver La Indiferencia La Esto El Letargo La Gente Dormida Que No Quiere Hacer Nada En Iglesia Católica Solo Llenar Las Bancas Calentar Las Bancas Pero No Se Quieren Preparar No Quieren Estudiar No Quieren Evangelizar No Quieren Hacer Nada Que Que Aprenden En Televisión Y Por Internet En Los Celulares Y Que Van Enseñar Papá Mamá A Los Futuros Sacerdotes De Ustedes Que Van Enseñar Nada Pero Mañana Su Hijo Tomó La Decisión De Hice Seminario Que Sabe De Biblia Nada Se Metió En Seminario Y En Seminario Los Formadores Le Enseñaron A Estudiar Y La Biblia Es Para Los Evangélicos Vaya Pecado Más Grande Tengo Que Gritarlo Abiertamente Al Mundo Ese Pecado Es El Que Está Llevando A La Iglesia Quedarse Sola Despreciada Y Abandonada Por No Cumplir La Misión Del Maestro Vaya Hagan Que Todos Los Pueblos En Disciplina Y Enseñen Todo Lo Que Yo Les Enseñado Vaya Predique En El Evangelio A Toda Criatura Y Que Cree Se Salvará Y Que Cree Será Condenado Cuantos Pedro Cuantos Pablo Hacen Falta En El Mundo De Hoy Que Crean En Evangelio Que Lean La Biblia Que Predique En La Biblia Sabiendo Que Es La Semilla Del Reino El Salmista Salmo 119 105 Lámpara Es Tu Palabra Para Mis Pasos Luz Amo 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 Más Tu Palabra Que Miles De Monedas De Oro Y Plata Amo Más Tu Palabra Que Miles De Monedas De Oro Y Plata Yo Le puedo asegurar Que Aquí El 100% Amo Más La Moneda De Oro Y Plata Que La Palabra De Dios Vamos De Mal A Peor Por Eso No Me Canso Por Eso Les Predico La Palabra Dios Lo Grito A Diestra Y Siniestra Hasta Que Me Dejen O Hasta Que Me Muera O Hasta Que Crítica Constructiva Porque Amo Mi Iglesia Pero Algo Está Pasando No Se Está Fortaleciendo La Fe Del Cristiano Y Se Está Apagando Porque Solo La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Hebreo 4 12 Más Penetrante Que Resistir Perdón Pero Es Que Me Da Mucho Dolor Y En Cuanto A Los Jóvenes Según Dice San Lucas Capítulo 2 Versículo 45 Jesús También Fue Joven O Lo Pueden Leer Desde 42 Jesús También Fue Joven Y Teniendo 12 Años También Le Paso Lo Mismo Que A Todos Los Jóvenes Que Le Paso Se Perdió Porque La Biblia Dice Que Jesús Se Perdió En El Templo Cuando Tenía 12 Años Su Madre Y Su Padre Caminaron Tres Días Y Estaban Buscándole Y No Lo Encontraban Preguntaron Por Todos Lados Y No Encontraron El Hijo Estaba Perdido Bíblicamente Teológicamente Significa Que Todos Los Móvenes Va A Llegar Un Momento En Su Vida Que Se Van Sentir Perdido No Saben Para Dónde Agarrar No Saben Que Hacer Y Papá Y Mamá Se Rascan La Cabeza Dónde Estará Mi Hijo Esta Hora Que Estará Haciendo Con Quien Está Pero Saben Algo Maravilloso Que Jesús Perdido Lo Hallaron Lo Hallaron Y Por Que No Hallaron En Una Cantina Y Por Que No Hallaron En Un Prostíbulo Y Por Que No Hallaron En Una Parranda Porque No Hallaron En Templo Ah Porque Dice San Luca Capítulo Dos Versículo Veintiuno Que Su Padre Y Madre Lo Llevaban Al Templo Siempre Y Cuando El Niño Se Pierde ¿Dónde Lo Encontraron O Sea Que Cuando El Papá Y La Mamá Llevan Al Niño Desde Pequeño Al Templo Y Enseñan Las Cosas De Dios Cuando Lleguen La Adolescencia A Los Doce A Donde Todos Se Pierden A Ese joven Lo Van A En En El Templo En La Adolescencia Cuando Todos Los Están Rebeldes Están Fumando Drogas Están Tomando Licor Ese Jóven Está Tocando Teclado Tocando Guitarra Cantando En La Iglesia Ese Jóven Está En La Catequesis Está En El Grupo Juvenil Está Apoyando En La Obra De Dios Porque Papá Y Mamá Lo Llevaban Desde Pequeño Como María Y José Al Templo Papá Y Mamá Van A Misa Solos Porque Comenzando Con El Cura Dice No Me Traigan A Llorar Aquí Vete De Aquí Porque Ese Niño Me Va Estorbar En La Misa Papá Y Mamá Nunca Llevan El Misa Y Luego Dice Papá Mamá ¿Para qué Voy A Llevar Al Misa Si Se Va Aburrir Se Va Traumar Mejor Lo Dejo Árbol Que Nace Torcido Jamás Su Rama Endereza Se Parte Y Si Usted Siembra Plátano Jamás Nunca Va A Cosechar Papas Porque Lo Que Siembra Es Lo Que Cosecha Si Usted Lleva A Niño Desde Pequeño Al Templo Mañana Lo Va Encontrar En El Templo En Adolescencia Pero Si Usted No Lleva Al Templo Mañana Lo Va En Contrar En Las Cantinas En La calle Y Solo En El Templo Va En Contrar A Los Viejos Y A Viejas Oh No Ese es El Problema Que Tenemos Entonces Queridos Hermanos Yo Quiero Que Ustedes Comprendan Que Lo Que Está Haciendo Falta Es Volver A La Fuente Papá Y Mamá Leer La Biblia Leer La Biblia Papá Y Mamá Enseñárselo A Los Niños Y Los Sacerdotes A Comenzar Evangelizar Con La Biblia Para Que Haya Una Transformación En La Mente Y En El Corazón Papá Llaman Luis Alfonso Jaime Y Mamá Luis Alfonso Jaime Y Mamá María Isabel Toro De Jaime Que Dios Bendiga A Luis Y A Su Mamá Por Hacer Un Ser Tan Extraordinario Como Usted Esta Tierra Amén Voy a Darle La Bendición Reciban La Bendición Con Fe Yo Lo Único Que Voy a Dile Dios Que Así Como Hacen Caer La Lluvia Sobre La Tierra Caiga Bendiciones Las Que Ustedes Necesitan Con Ustedes Y Ustedes Reciben Con Fe Entonces Que Le Suceda Como Ha Creído Señor Dios Unipotente Te Y Dios Que Todos Hombres Se Salven Y Lleguen Al Con Hacen De La Verdad A Tien La Gloria El Honor El Poder La Adoración Por Los Siglos De Los Siglos El Señor Esté Con Usted La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre Usted Acompañe Para Siempre